Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón, bienvenidos a todos los suscriptores nuevos, esta es su casa, bueno por acá quería saludarlos con Patacón, que él también vino acá para darle las gracias por todos los comentarios lindos que le dejaron llenos de amor, llenos de buena energía en el video pasado que es el tag de la mascota para que vayan y lo vean los que todavía no lo han visto, chicos seguimos en cuarentena, seguimos ayudando con esta situación mundial en el país, quedándonos en nuestras casas, es la única manera de salvar vidas y si juntos seguimos guardaditos en la casa pronto vamos a salir de estas. Chicos, hoy, ya, ya vamos a jugar, hoy les he traído una receta que me pidieron desde la semana pasada porque vieron en mis historias unas galletas de avena fit y hoy les quiero compartir la receta, vamos a hacerlo juntos en la cocina, son unas galletas chéveres porque me han ayudado mucho con la ansiedad, yo amo el dulce pero en cuarentena pues la verdad no me puedo dedicar a comer dulce, entonces estas galletas me las como pues cuando tengo como esa ansiedad al flote y hoy se las quiero mostrar, quiero mostrar cómo las hago, es lo único que me queda rico porque he tratado de cocinar otras cosas y he pasado, entonces hoy voy a darles esta receta tan maravillosa para que ustedes también la puedan hacer en casa, vamos a la cocina, vamos a la cocina, vamos a la cocina, vamos, vamos, vamos. Bueno, por aquí tengo la cocina, perdónenme, un poco desordenada, pero ya les tengo por acá los ingredientes listos, se los voy a presentar ya mismo. Bueno chicos ya tenemos todos los ingredientes y ahora lo que vamos a hacer es batir, que vamos a batir primero los ingredientes líquidos, entonces los huevos, los bananos triturados, el aceite de coco, yo le he hecho esencia de vainilla al ojo porque eso pues me enseñaron, miren así, no mucho tampoco, no exageren, y colamos un poquito, qué pena, mi colado, mi colado no es el mejor, pero bueno. Yo diciendo que dice que colado, después de haber batido estos líquidos, empezamos con los ingredientes sólidos, entonces primero, estas son dos cucharas grandes de arena, estas son dos cucharas de arena de almendras, entonces, lo echamos, una taza y media de avena, esta es mi parte favorita, chocolate, yo amo chocolate porque son chocolates bajos en azúcar, perdón, sin azúcar, entonces lo que tú haces es que trituras tres de estos más o menos, se los echamos también, una cucharada de polvo de hornear, importante, patacón cheese, patacón, ¿qué haces? y una cucharadita de sal, yo uso repi sal, esta me gusta porque es light en sodio, entonces repi sal y listo, y ahora sí, vamos a batir otra vez, miren un poquito cómo va quedando, y tú no me vas a dejar cocinar hoy o qué, no me vas a dejar cocinar, o vas a ser mi acompañante, bueno. Bueno, y al final, no podemos olvidar de una cucharada de azúcar stevia en líquido, o si ustedes también quieren en bolsitas. Bueno, ya tenemos nuestros ingredientes todos batidos, lo que ahora vas a hacer es que vas a conseguir un scoop, como los que usas para el helado, y si no tienes, pues también con una cuchara funciona, y vas a coger un scoop, lo vas a poner en tu bandeja, y muy bonito, vas a hacer la forma de una galletita. Aquí va una. Uy, esta me quedó, parece un pequeño gremlin, pero ahí uno le va dando la forma, acuérdense que nosotros todos no somos chefs perfectos, pero bueno, yo sé que tengo la fe de que me van a quedar muy bonitos. ¡Tarán! Otra. Y acá. Acuérdense que antes de hacer todo esto, se tienen que lavar muy bien las manos, ¿no? Esta parte no la mostré, pero porque ustedes ya saben. ¡Tarán! Vamos a hacerla de la mitad. ¡Ay! Voy a coger otro poquito. Esta sí está llena de chocolate. A ver. Bueno, así me quedaron al final. No son la perfección, pero van a ver que cuando salgan del horno, se van a ver muchísimo más bonitas. Bueno, ya listas las galletas. Esperamos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Perdón. Esperamos a que se caliente a 180 grados centígrados y las metemos. Dejamos que se horneen. Yo le pondría unos 20 minutos para que estén listos, 20, 30 minutos, y vamos a ver qué tal queda. Y mientras horneamos las galletitas, saca muy juicioso Patacón y está tomando una siesta. Tranquilo, Patacón, que eso no se demora mucho. 20 minutos después. Bueno, chicos, pasaron 25 minutos porque estaba viendo los bordecitos de las galletas y ya están doraditos, y ya están doraditos. Entonces, vamos a sacarlo. ¡Oh, huele rico! ¡Oh, huele rico! Miren esta delicia, hecha todo por mí. Bueno, chicos, este fue el resultado. Me siento demasiado orgulloso, porque por fin pude enseñarles a ustedes a hacer una receta fit, una receta también dulce, para esa ansiedad que a veces nos da. Y bueno, la parte importante. Vamos a ver cómo nos quedó. ¿Saben quién me puede decir si esta galleta está rica? Álvaro. Vamos a ver qué es el parejo. ¿Rica? Bueno, chicos, espero que la puedan hacer en sus casas, que me muestren la foto si de verdad la hicieron. Mándenme sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué otras recetas les gustaría ver. Aunque no soy experta cocinando, por Dios, no me pongan a hacer cosas muy difíciles. Esto, por ahora, fue un gran reto y lo logramos. Y bueno, lo más rico es que Álvaro le gustó. ¡Chao!